Yo soy César Augusto Salvatierra El benefactor más grande que ha tenido Valle Bonito Dueño del Consorcio Salvatierra He dedicado mi vida a mazar fortuna, poder y matrimonios fallidos Y esta es mi villa, la Villa Salvatierra La que guarda mis naufragios, mi soledad Mi pasado y presente Porque ya no hay futuro para mí Papá tiene una enfermedad incurable En mi corazón guardo mi amor más grande Marina Lozano La única mujer que no pude amarrar con mi dinero, Nico El amor Yo lo único que quería era una familia, un amor bonito, un hogar contigo Pero eso es imposible Porque tú tienes una esposa, tienes una amante y tienes un rosario de mentiras Pues no, yo no quiero esta vida para mi hija A mi hija no se merece esto Sin saber su nombre la busqué incansablemente sin lograrlo Ya será mi ahijado el exitoso abogado Juan Andrés Montalvo A quien le tocará la dura tarea de encontrar a mi quinta heredera Necesito que busques a esa hija Esto es lo último que te voy a pedir que hagas por mí en la vida Mi Beatriz nunca va a saber que es hija del sinvergüenza S de César Augusto Salvatierra Púremelo Porque yo hasta el nombre me lo voy a cambiar Te lo juro comadre Así viví Hasta mi última amante Lorena Papá, baja el arma, por favor Papá, por favor No, no Para la lectura de mi última voluntad Tendrá que estar presente mi quinta hija desaparecida ¿Se volvió loco? Que no entiendo Estás demente, César Augusto ¡A callar! Burracas Burracas Ella y todas las ex de mi difunto marido queremos lo mismo Que ubique a la hija desaparecida de César Augusto Y la saque de esa rodación Dime, ¿de dónde sacaste esta esmeralda? Y en medio de este laberinto de intrigas Díganle a su jefe que no le tengo miedo El destino unirá dos corazones ¿Quién eres tú? Tu salvador Corazón Esmeralda Quiero ser tuya en cuerpo y alma Te amo, Beatriz Te amo, niña verde Beatriz está enamorada del mismo hombre al que Salvatierra encomendó buscarla para darle serencia de oro Poder Dinero Ambición ¡Soy una Salvatierra! ¡Eso es mentira! La verdadera hija de Marina Lozano Es Beatriz La más reciente producción dramática de Venevisión Grabada en imponentes paisajes naturales Protagonizada por Luis Jerónimo Abreu Y Miss Venezuela 2011 Irene Ezer Mimi Lazo Jean Carlos Simancas Jorge Reyes Juliet Lima Dora Mazone María Antonieta Duque Y Cristóbal Lander Acompañados por un elenco de primeras figuras Harán latida este Corazón Esmeralda Un amor envuelto por la codicia Otra gran producción de Venevisión Otra gran producción de Venevisión Se aventura Feify Avai Ve Se aventura Arraão Se aventura Se aventura Ve ホ Se aventura Tенное Walking Do Você Gracias por ver el video.